Ey, Brastel, Blaster Madre mía, Fargan, eres más tonto que... Ay, 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 esto es un parkour de pantos con partes troll Y espero que les guste, eh O sea, tiene partes troll Partes troll y partes no troll, dude Nos ponemos el... Mira, yo tengo el... ¿Tienes el panto personalizado? No, le tengo el normal Ponte el panto normal, venga Vale, ya lo tengo ¿Nos ponemos el panto o el brioso? Eh, no, no, el panto, el panto ¿Seguro? Esto es a panto, sí, sí, el panto que esto es a panto Si te lo ponen en el título, Braster, no inventes cosas Porque luego te inventan las cosas Y además esta carrera es parte troll Es parte troll, Braster, como tu cara Que es parte troll y parte humano ¿Y te hace gracia? Muchas gracias la subnormalidad Que acabas de decir, Fargan Te hace gracia, dímelo en serio Me hace mucha gracia, me hace mucha gracia, Braster No te da caña Eres tonto Vas a morir esta carrera, vas a morir Ay, me cago en la hostia que he salido mal Oh Ostras, tú Esto es troll, eh Muy troll Madre mía, que troll, eh Ya ve Ojo, 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 ojo Ojo, vale Oye, me mola, me mola mucho esta carrera, tío Oye, y como vamos burladísimos, eh Los pantos los controlamos como si fueran nuestros, eh Es que ya son muchas carreras con patos ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ahhh! ¡Qué le he dicho, qué quieto! ¡Ahhh! ¡Gilipo! A ver, escúchame, pero esto... Esto es troll, ¿no? ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, Braster! ¡Al agua, pato, tú, que me he ido! ¡Ey, Fargan! ¡Hasta luego, Fargan! ¡Adiós, Braster! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es más troll, tú Que vamos Vale, perfecticus Pues lo llevas, eh, Braster Es muy fácil, es muy fácil, Fargan ¿Qué me dices, tú? ¡Uf! Eso es difícil de cojones ¿Dónde estás? ¡Uf! 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 No sé ni cómo me he pasado eso Madre mía, estoy hecho el puto amo ¿Pero, Braster? ¿Cuántos puntos son? ¡17! ¿Pero por dónde vas, Braster? Pues ya me he pasado eso ¡No! ¡Ni se te ocurra! Vale, vale, vale ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¿Por dónde me ha pasado, chaval? ¿Y ese? ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Está muertísimo! ¡Madre mía, tú! ¿Qué ha pasado, Braster? ¿Qué ha sido un misil, tú? ¡Está muertísimo, chaval! Pero no lo he tirado yo, te lo juro No, eres un suscriptor, tú Pero... ¿Sabes lo que pasa, Fargan? Que yo tengo el puto aquí arriba Y tú no ¡Ah! Te vas a desechar ¡Hasta luego, Fargan! No hace falta ni que te mate Ya me mato yo, Braster, tío Yo soy así No hace falta No hace falta que me mates, tío Bueno, mira Te voy a dejar una mina, ¿vale? ¡No, no, no! ¡Espérame! ¡Espérame y vamos juntos, tío! ¡Tú me has matado una vez! Claro, pero para que me esperaras, tío Porque vas súper rápido, tío ¡Qué mentiroso! A ver... Lógicamente, donde... Donde hay rapidez se nota, ¿sabes? Eh... Sí Sobre todo en la cama ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Qué buena, tú! ¡Madre mía, qué topo! ¡Madre mía, qué buena, tú! ¡Eres muy topo! ¡Apargan, trae! ¡Que me llevo el coche! ¡Me cuelo, me cuelo! ¡Madre mía! ¡No, que bajo, que bajo! ¡Espera, que era broma! ¡Baja, baja, baja! ¡Me voy, me voy! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Espera, espera, espera! ¡Me entras de tres, coche! ¡No, me voy! ¡Me voy al agua! ¿Te ha ido al agua, en serio, tío? ¡Madre mía! ¡Cómo se puede ser tanto un puto mal! ¡Ey, brastet! ¡Ay, no te pongas nervioso, Fargan! ¡Venga, en serio! ¡Es que me ha pasado, me ha pasado de todo, tío! ¡Me han violado! ¿Qué de todo? ¿Te han violado? ¡Me han violado, tío! ¡Estoy embarazado, tío! ¡Es el misterio del Pantocur de la muerte, tú! ¡El Pantocur del embarazo, tú! ¡El embarazo del Pantocur, vuelvo! Vale, estoy aquí ¡No te pases, no te pases, no te pases! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí, se cayó! ¡Es que rueda como... ¡No te pases, tío! ¡Si tienes que ir muy, muy, muy despacio, tío! ¡Pero escúchame! ¡Que rueda como si fuera una pelota esto, tío! ¡Ve más despacio! ¡Los pollos, tú! ¡A ver, el sonido de la... ¡Esto de la garrapata, tú! ¡Así hace la garrapata, tú, cuando se aparea! ¡Me voy, no te quedes! ¡No, no, espera, que ya estoy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Te doy esto por fin! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya está, ya está! ¡Ya estoy aquí, ya estoy aquí! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Voy a subir súper despacio! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Súper despacio! ¡Ey, Brasio! ¡Ahí, menos mal, venga! ¡Que no me intentes quitar el coche! ¡Hijo puto! ¡Hasta luego! ¡Qué pringao! ¡Y me he dejado aquí mi coche! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, Paco! ¡Ay, ay, ay! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Madre mía, tú! ¡No sé ni cómo lo he pasado! ¡Qué no pasa, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡He intentado tirarte y me lo he pasado, tú! ¿Cómo te comes eso, Braster? ¡No! ¡No! ¿Cómo te comes tú? ¡Te espero, te espero, te espero! ¡Ah, sí! ¡Te espero aquí, mira! ¡Te espero, te espero! ¡Ante mío por su vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, me lo he pasado antes a la primera, tío! ¡Me cago en tu vida! Lo tienes ahí, lo tienes, ¿eh? Lo has pillado, ¿eh? Casi, apenas ¡Ay, des despacio! ¡No avance, no avance! ¡No avance! El problema es que vas muy, muy rápido, Braster ¡Aja! ¡No! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval ahí que había un traspiés! ¡Tú que flipas! ¡No! ¡No! ¡Como diría Tina Turner, tú! ¡Ahí, buenísima! ¡Gracias, compañero! ¡Ahí, perfecto! ¡Uy, uy, uy! ¡Te has caído, ¿no? ¡Casi me sale de puta madre, eh! ¡Casi me sale de puta madre! ¡Pero no! ¡Pero ne! ¡No! ¡No! ¡Tú me jotes con... El trombón Yo te foto a empujones Con mi gran trombrón Es que soy un empotrador de primera, Fargan ¡Eres el empotrador de Castilla, tío! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Pújame, Braster! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Te había sacado ya el coche de ahí, tío! ¡Qué tonto! ¡No me lo creo, tío! ¡A ver, quita el coche de ahí, Braster! Vale, vale, es el truco Es el truco para pasar esto, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Cómo vamos, tú? ¡No hay ningún truco! ¡Ostras! 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 ¡Fargan, Fargan, Fargan! ¡Cuidado, eh! Cuidado, ¿por qué? ¡Hala! ¡¿Qué dices tú?! ¡Me he ido, tío! ¡Ay! Y yo también me he ido, tío Me he ido, tío Porque estos parkour No agarran, tío No agarran los parkour, Braster Digo los parkour Los pantos Los pantos Sí, agarran Estás puesto nervioso Porque querías tirarme, ¿eh? ¡Qué va, qué va! No quería hacer eso ¡Qué va, no! ¡Qué va, qué va! Para nada, tío Te llevo una muerte, lo sabes, ¿no? Para nada Te llevo una mu... ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer eso, tío! ¿Qué te ha pasado? A ver, que además se puede hacer la guarra Pero es muy guar... ¿Cómo que es muy guarra? ¡Hala, traval! Pero hay que hacer todos estos looping, tú Pero si está el agua Si está inundado Ya, ya, ya Pero yo soy el puto amo Y me lo paso Lleva cuidado Por hablar Lleva cuidado Ahí tienes que frenar, frenar, frenar Frenar, frenar, frenar Pero esto está inundadísimo, tú Vale, voy a frenar No te creo, tío No te... ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¡Vale, lo tengo! Muy bien Pero bueno, pero bueno Pero que esto... Que esto está inundadísimo, Braster Ya, ya Si lo sé ¿Qué te piensas? Es que... No lo he visto Caralmeja Es un caralmeja Esto parece la charca que hay al lado de tu casa En Archena, tú Y ahí en Castellón La calle Lucía la Piedra Número 69 Esa, esa es la calle, tú Esa es la calle perfecta Ay, perfecta Tiene cojones ¡No! ¡Éstate quieto! ¡Ey, Braster! Hostia, que lanzamiento perfecto, tú Pero, Braster, ¿qué haces? ¡Qué cerda! Hasta luego, brincao ¡Qué cerda, tú! Mierda ¡Hijo de puta! Un tiro me ha matado, tío Porque yo donde pongo el ojo Nos mataría a bandos Donde pongo el ojo Pongo el pene, tío ¡Dios! ¡Tío, empújame, Braster! Puedes correr por tu puta vida ¡Empuja, empuja! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Míralo Y me deja aquí, tío El puto cerdo de mierda Jamás te dejaría yo ahí, Braster Voy a ir a por ti ahora mismo ¿Tú piensas que yo te voy a dejar ahí? ¿Qué cojones es esto? Porterías, tú ¿Qué cojones es esto? ¡No, Braster! Mira lo que hay, tío ¿La portería finura? Los sprunks ¿Sprunks? Lo que más odiamos en la vida, Braster ¿Qué sprunks? ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! No recupero, no recupero, recupero, recupero No recupero, no recupero ¡Hijo de puta! ¿Cómo se lo pasa todo corriendo el cabrón? Oye, esto... ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ey, Braster! ¡Braster, Braster! ¡Me vas a matar tres veces ya! ¡Que tenemos los sofás aquí, tú! ¡Braster, los sofás de la muerte, tú! ¡Los sofás, los sofás! ¡Hijo de puta! ¡Y no te había matado! ¡Hostias, que no! ¡Hijo de puta! ¿Hay que pasarse entero? ¡Hala! ¡La has cagado, compañero! ¡No! Tú me habías matado antes Y me has matado dos veces Vale, ya no te mato más, hijo ¡Qué pesado, tío! ¿Tú piensas que a mí me gusta matarte, Braster? ¡Te encanta! ¡Es verdad, es verdad! Pero es lo último que quiero ¡Es verdad! Dice, es verdad, es verdad ¿Para qué engañarnos? ¿Para qué nos vamos a engañar, Braster? ¡LOS SPRUN! A ver, Fargan Vamos a pasarnos esto bien Porque aquí no hay punto Y me pensaba yo que sí Aquí había punto Quita tu puto coche Quita tu puto coche La que he liado en un momento La que he liado en un momento No, ayúdame Ayúdame, Braster Ayúdame todo a mí Ayúdame todo a mí Si es que no puedo subir Vale, ya está, ya está Uy Yo tampoco puedo subir Braster, no seas tramposo, eh Oye, pero si está esto ahí Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo otra vez, tío Venga, vale ¡Qué cabrón! Pero déjame que te apuñale el costado, tío No No Tú me has dicho Vamos a hacerlo bien Yo te he dicho, vale Venga, vale La forma de reiniciar los dos Escucha, esto es más difícil De lo que parece, eh Sí, sí Es más difícil De lo que parece Ayúdame Ese empujoncito me ha dado la vida, tú Es más difícil De... Braster, pero ya, ya Tranquilo, eh Vale, vale, vale Me he motivado Estás motivado ¿En serio, tío? ¿Qué? Mira, el agua, Fargan El puto agua, tío Pero si es que la... La marea Esta carrera está más... Tío, en serio La puta marea, de verdad Me marea la marea, tío Hijo No me lo creo otra vez No me lo creo otra vez, tío En el puto giro, tío En el puto giro, Braster ¿Qué? En el puto giro, tío Tiro de la muerte Espera, que te empujo Un empujoncete Para acá Gracias Pero ayúdame, ayúdame tú a mí Hijo de puta Me voy al agua, tío ¿Cómo puede ser que él venga? O sea, que yo vaya Lo empuje Braster, Braster Un empujoncete, Braster Espera, ya verás Menudo empujoncete te voy a dar, hijo Ahí, ahí, aprieta, aprieta fuerte ahí, dale Ahí, perfecto ¡No! ¡No! ¡Qué mierda de empujón, Braster, hijo! El que tú me has dado antes, pringao Pero yo te lo he dado bien, tío Porque te quiero, tío Yo te lo he dado porque te quiero Pero tú me odias Pues un poquito, la verdad No vamos a ser mentirosos ¡Ah! Venga, voy a intentar... ¡Qué asco de panto! Da puto asco, eh No puedo pasar de aquí, Braster Necesito que me empujen un poco ¡No! ¡El agua, el agua! Casi se me cala Tío, no Otra vez me he caído, Fargan Me he caído otra vez Es que se mueven mucho los sprunks Los sprunks es que son la hostia, eh A mí, a mí el que me cuesta Es el sprunk El último, tío El último sprunk ¡Pero bueno! ¡No te creo, tío! ¡Por favor! Pero, tío, que no... Es que yo flipo ¿Qué nos está pasando, Braster? Es que yo flipo, tío Es que nada No... Pegame un empujoncete, anda Voy, voy, voy Un empujoncete... Un empujoncete bien, eh Un empujoncete bien Ahí, penetrado Penetrado quedas por el espíritu Me ha dejado embarazado Para ganar ¡Braster, ayúdame, ayúdame! ¿Pero cómo te ayudo yo? Mira, me he quedado aquí, tío ¿Cómo te ayudo yo, tío? Ahora... Espérate, espérate Voy a intentar ayudarte Un momento Venga, a ver ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Súbete! ¿Te puedes subir al coche? Bueno, ya no puedo ¿Te puedes subir o no? No, ya no puedo Me cago en ti, vida Vale, quítalo, quítalo Quítalo con un C4 Pero, ¿quítalo tú? ¡Hala! Está subiendo la marea, tío Mira, tío No te creo No te creo Está subiendo la marea, tú Mi coche es una lancha ahora Ya no es un... Sí, sí, sí No, no es un coche Es el... Mira, se le lleva, se le lleva el mar Me lleva, me lleva el agua, tú Me va a llevar el agua Es que antes el mar estaba en calma Antes estaba la mar calmada Y ahora está la mar flores, tú, aquí No, tío No te puedo creer No te puedo creer Vale, bien Vamos Bien Bien Tío, lo voy a hacer Lo voy a hacer con calma Pero, tío, de verdad No me lo creo, tío O sea, voy despacio Voy despacio Para hacerlo con calma Y se me... No, tío Y se me vuelca el coche No te puedo creer, Fargan Los sprung estos, tío Tanto de mierda Uf Los fucking sprungs, tú Los fucking sprungs Se te quedará el coche pillado otra vez No, no Vamos enseguida ¿Tú solo? Sí Voy a intentar hacerlo Voy a intentar hacerlo Super, yo que sé Con calma, tío O algo Sí, sí, sí Yo lo he hecho con calma Y mira, no me ha servido De una puta mierda No, tío, por favor A ver, con calma Vamos con calma A ver, con calma Sprung, uno Sprung, dos No No te creo, tío No te creo Si es que no sube el panto, tío Que me... Se va para abajo No te creo, tío Por favor Es que es puto panto Es que esta carrera está más... Está hecha mala hostia, tío Escúchame He ido con calma He ido para hacerlo todo bien Y unos cojones Unos cojones Que sí, que sí Que... Yo lo he pasado antes Te chidipa Le he pasado la primera Y mira Ah Espera, espera, espera Que giro, espera Que giro Que tengo que salir Voy, voy Vale Que tengo que salir Fargan No, tío Me he quedado pillado Por tu puta culpa Y se ríe el hijo de puta Y me mata el agua ¡El agua! Tío, por favor Hacho, de verdad Esto es increíble Lo voy a intentar una vez más Si no lo consigo Hago la sucia, tío Sí, sí Yo lo veo, eh Estoy hasta los cojones Vale Muy bien Es que El puto agua El puto todo El puto panto ¡Vamos! ¡Oh! Lo he conseguido Bueno He llegado hasta lo azul Ahora no sé qué es esto Porque en lo azul Hay un turbo Que te manda a tomar por culo ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí El turbo de la muerte El turbo mortal Podemos decir que ha puesto ahí Nosferatu Sí La verdad es que Sí No te creo No te creo No te creo Voy a conseguirlo Voy a conseguirlo Vamos, vamos, vamos Hijo puta Que turbo más troll, chaval Vamos, vamos, vamos Vale Lo he conseguido Estoy en la azul Vargan, tío ¡Uf! ¡Oh! He pasado el turbo Te ha mandado Te ha mandado a Cancún He pasado el turbo de la muerte, tú ¿Has pasado? A la primera, tú ¿No me lo creo, tú? ¡Wow! Pues a mí el turbo Me ha echado antes, tío A tomar por culo, eh Vale, vale, vale Con calma, por favor Con calma Con mucha calma Pero no te puedo creer, hombre Se lo tiene que pasar uno Para que se lo pase el otro, tío Lo tenemos comprobado, eh ¡Uf! Sí, tío Sí, sí, sí No, tío, por favor Vale, lo tengo ¿Cómo vas, Braster? Uf, me pensaba que me echaba esto Muy bien, muy bien Me queda ya nada, tío Me queda nada Bien, bien, bien Has pasado el turbo, ¿no? Sí, sí, sí Lo he pasado, lo he pasado Vale, si te matara ahora Sería la hostia ¿Te imaginas, tú? La hostia a la que te metería yo No, no te voy a matar Porque no soy así No soy esa clase de persona ¡Oh! Que no eres así Yo soy buena gente Vale, lo tenemos, Vargas Lo tenemos, tío ¡Vamooos! Sí, tío Y solo hemos tardado 18 minutos Hostia Que lo he hecho sin querer Sí, sí, lo has hecho Pero totalmente sin querer, tú Lo he hecho sin querer Solo hemos tardado 19 minutos ¡Sí! ¡Bien! ¡Ay, su puta madre! Los malditos sprung, tú, eh Los sprung malditos Estos sí que estaban malditos, tú Y no la casa del exorcista Mira, un lupi Ostras, ostras, Fargan ¿Qué? ¡Hostia! ¿Pero qué es esto, tú? ¡Lo tengo! ¡No! ¡Tío! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Me ha dado 8 vueltas, tú, en el aire, eh? Te lo digo ¡Sube! Voy a llorar Qué asqueroso, tú, el panto este, eh Es que me odia a muerte, tío Lo tengo ¡Oh, sí, nena! ¡Ah! ¡Oh, lo tiene, lo tiene! De chiripa, tú, de chiripa, tú Es lo que te digo Se lo pasa a uno y se lo pasa al otro, tío Sí, sí, es increíble, eh Yo creo que está hecha aposta esto, eh Que sí, que sí Cuidado, cuidado Que te llevo el rebufo, tú Ya me está Hijo puta Me cobraste, me quería tirar de la carretera a la rata Casi, casi te sale Solo ¡Ah! Voy por tu rebufo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Hijo puta! ¡Ah, mira! Hay que tirarse, hay que tirarse ¿A dónde? Pero pilla un poco de carrerilla que si no te va al agua Hay que tirarse ahí Porque había que venir Aquí, mira ¡Quieto! Ahí Aquí, aquí, mira ¿Dónde tú? ¡Eh! Ahí, mira ¡Eh! ¡Eh, braster! Quítate de aquí, no me estorbes, eh Hemos tenido que entrar justísimo Hemos tenido que entrar hasta en tiempo 51, 174 ¿Y tú? Escúchame Me ha desesperado lo de los spunks, eh Última vez que pongo spunks Última vez que hay spunks, eh Última vez ¡Uf! ¡Di no a los spunks! ¡Puta la hueá! A ver, ¿qué tiempo hemos hecho, cualidad? A ver, vamos a verlo Justito, pero no muy justo tampoco, eh No Va, sí Bueno Bueno, sí que está bastante justo, eh Me ha molado, me ha molado